La segunda finalista de Miss Universo es... ¡Perú! ¡Ahí está! ¿Quién dijo que no se podía? ¿Cómo les quedó el loco? Yannick Maceta le cerró la boca a las envidiosas. ¡Uy, Perú es chiquitita, flaquita! Nuestra compatriota es la segunda finalista del Miss Universo 2021. O sea, la tercera mujer más bella del planeta. Aunque para muchos, ella fue quien se llevó de encuentro a todititas, esas flacuchentas. Justo en estos momentos en que estamos cabezones por la crisis política, Yannick llegó para emocionarnos y hacernos inflar el pecho de orgullo. Imponente fue la presencia de Perú ante el mundo. ¡Ese vestido a Perú le queda pintado! ¡Ese vestido diseñado por Marisa Mendoza fue un sueño hecho para una verdadera reina! ¡Y qué tal manera de lucirse en el traje típico! Este hermoso diseño de Beto Pinedo alusivo a la parihuana, el ave que inspiró los colores de nuestra bandera nacional. A pesar de los ocho kilos que pesaba el traje y la fricción que le causó algunas heridas a Yannick, ella era un show en el escenario. Desde el teatro del Hard Rock Hotel de Florida, Jessica Newton no se perdía ni un solo detalle de su engreída, y al borde del patatú celebraba cada paso de su pupila. ¡Perú! ¡Ella! ¡Perú! ¡Pero qué regia! Yannick no solo tiene el verdadero cuerpazo, sino que en la pasarela se pasea como si fuera cosa de todos los días, recontra, natural y coqueta. ¡Cadera, mami, cadera! ¡Po, po, po! ¡Eso, guapa! ...de la pasarela y psicológica a los survivors que necesitan ayuda. ¡Es Perú! ¡Perú! ¡Perú! ¡El Perú estaba enganchadísimo! ¡Nuestra mísera tendencia en las redes! ¡Perú! ¡Perú! ¿Qué? ¡Perú! Bueno, es muy linda Perú. ¡Perú! ¡Cuatro de las cinco son latinas! ¡Claro! Si no teníamos a una reina en esas instancias desde la mami del zorro Mayer hace 64 años. Y uno de los momentos más emocionantes fue escuchar a Janic porque más que una respuesta fue un mensaje empoderador para las mujeres que han sufrido violencia. Realmente nuestra representante dejó con la boca abierta al mundo entero. Miss Perú, ¿qué dirías a las mujeres que están viendo esta noche que están experimentando violencia sexual o doméstica? Le diría que admiro su fortaleza, que son sobrevivientes. Yo he pasado por esto. Llegué a ser la heroína de mi propia historia. Por eso abogo para salvar a las niñas, para que no sean víctimas, para que sean ellas también heroínas, porque tienen el poder. Y que nunca, nunca, nunca permitan que nadie silencie su voz. ¡Excelente trabajo! Pero me hizo llorar, Carlos. Es muy fuerte. ¡Ay, qué emoción! Es muy fuerte. ¡Guau! Hasta los presentadores se quedaron en pómulos con el discurso de nuestra compatriota. Palabras que le salieron del alma. Además, con English recontrafluido. Por eso todos daban por ganadora a nuestra Janic. Era la favorita incluso de las mismas coanimadoras del certamen. ¿Quién es tu ganadora? Ah, Perú, ella es indeniable. Ella es increíble. Paulina, ¿qué es tú? Me encanta Perú, también. Me acuerdo, creo que es entre Perú y India. La segunda finalista de Miss Universo es Perú. Ni la presentadora podía creer que nuestra bella representante no haya quedado como la number one. No será la ganadora, pero sí la más comentada. Esta fue una vitrina. Así que agárrense porque recién empieza lo bueno. Janic está imparable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!